hola hola gente de internet y suscriptores hemos actualizado los regalos del canal ahora regalaremos dos copias de ifootball ps 2021 club edition para playstation 4 xbox o pc el cual incluye contenido exclusivo para jugar el modo my club para poder participar debes suscribirte a mi canal en youtube seguirme en twitter facebook twitch y comentar en el vídeo cuál es tu equipo favorito en pez y por qué al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch seleccionar los comentarios más originales y ellos serán los ganadores de estos fabulosos premios recuerda seguirme en todas mis redes sociales twitter facebook y twitch ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen hola amigos del canal siguen las sorpresas llegando para la saga pez esta vez indirectamente una noticia de un campeonato oriental tendrá un buen impacto para el fútbol pez 2022 tan bueno es el impacto que tendremos más equipos en pez en otras noticias uno de los cinco equipos partner principales de la saga pez renovó contrato quién será a continuación lo sabremos suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal hoy por la mañana la afc champions league o liga de campeones asiática en su cuenta de twitter anunció que su campeonato crecerá en este año ya que anteriormente se contaba con 32 equipos participantes y ahora pasará a 40 equipos clasificados sé que algunos de ustedes dirán esta noticia qué diablos tiene que ver con pez se los voy a explicar con manzanitas al pagar konami la licencia de este campeonato tiene derecho a poner en su juego todos los equipos que compitan en la afc junto con sus jugadores licenciados respectivamente entonces si el campeonato crece el número de equipos los equipos que aparecerán en pez serán más por ende esta noticia beneficia a la saga pez recuerden chicos que este campeonato es exclusivo de pez hace un año se pudo renovar la licencia por lo cual en fútbol pez 2022 tendremos un mayor número de equipos licenciados gracias a la extensión del campeonato también chicos tenemos otra noticia muy buena para los fans del fútbol inglés ya que hoy se confirmó que el arsenal extendió contrato con pez hasta junio de 2022 en pantalla van a ver la página oficial del arsenal o del club inglés y a continuación verán todo lo que se habla de esta renovación por lo cual seguiremos teniendo este equipo totalmente licenciado tendremos nuevas face a futuro de este club seguirá su estadio presente en pez 2022 seguirán sus leyendas en pez y seguirá teniendo sus beneficios de equipo partner una excelente noticia ya que este club es uno de los mejores del mundo también más vistos en cuestión de espectadores con ello la marca pez tendrá la oportunidad de mostrarse a más gente espero y esto ayude a mejorar las ventas del videojuego ya que están muy pero muy por debajo de su nemesis fifa desde hace algunos años estaremos atentos para informarles sobre nuevas renovaciones nuevos equipos partner y más con esto llegamos al final del video me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios sobre estas noticias suscríbete al canal da like al video compártelo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios que ofrece el canal muchas gracias estamos en contacto y y y y y